Esto es lo que pasa cuando me decido a ponerme a grabar, que me asomo por la ventana y veo que está bastante nublado, es más, creo que va a llover Así que ahora me enfado y me voy a disfrazar de orco, venga hasta luego Aloha señoras, señores, que tal, como estáis, bien, pues hoy os traigo un vídeo algo diferente En realidad no ha sido mía la idea, ya que por lo visto muchas chicas que tienen canales de belleza y de maquillaje en Youtube, sobre todo chicas americanas pues están haciendo una especie de vídeo que es como hacerse un maquillaje completo sin espejo delante es decir, yo cuando empiece a realizarlo voy a la pantallita que tengo aquí de la cámara le daré la vuelta para no ver nada, o sea, delante de mí tengo una ventana o sea que no voy a hacer trampa de ningún tipo entonces lo que hace la gente es pues maquillarse sin espejo yo que sé, por hacer algo diferente de todas formas, un chico me lo propuso por Twitter un chico que me sigue me mencionó y me comentó que había muchas muchas chicas que estaban haciendo esta especie de vídeo y que si yo, o sea, que por qué no me animaba a hacerlo y la verdad es que me pareció buena idea he intentado buscar el nombre, el nick del chico pero incapaz, incapaz de encontrarlo en Twitter ya tenía muchas menciones acumuladas y también es que me lo dijo hace como dos semanas así que lo siento, yo supongo que que él sabrá a quién me refiero y bueno, pues nada, vamos a empezar yo no sé qué es lo que va a salir de aquí igual acabo hecha un orco de Mordor pero da igual, el caso es pasar un buen rato, ¿no? ya os digo, no tengo espejo voy a darle la vuelta a la pantalla para no picar vale, ya no veo nada espero que se esté enfocando bien, voy a asegurarme sí bueno, a ver, lo primero que voy a utilizar es una prebase yo voy a utilizar el corrector de MAC el mineral, que ya sabéis que es el que siempre utilizo como prebase madre mía a ver lo primero que no sé ni dónde tengo el ojo bueno, más o menos así y entonces ahora lo que voy a hacer es difuminarlo por todo el párpado móvil para que las sombras nos duren mucho más tiempo ay, me da la risa ya, Dios mío bueno bien, una vez tengamos este paso voy a coger un pincel planito y voy a ponerme una sombra clarita creo que esta es de colección a ver se llama Style Snob y es de MAC yo creo que es de colección, sí como veis tiene un color así natural ¿qué creíais? ¿que me iba a poner una sombra negra o algo? pues no bueno, entonces a ver cierro el ojo me la pongo a toquecitos por todo el párpado móvil es un maquillaje muy rápido y parece que muy sencillo veremos a ver cuando me vea entonces ahora voy a coger un pincel de difuminar para integrar la sombra en el párpado como es clara tampoco voy a insistir mucho vale bien mientras tanto me podéis dejar algún chiste en comentarios que la otra vez me reí mucho y así pues nada nos reímos un rato todas bien, ahora lo que voy a hacer es coger un lápiz negro este es de MAC el es Molder y lo que voy a hacer es trazar una línea en este caso lo voy a hacer desde el lagrimal hasta el extremo del ojo vale entonces vamos a ver bueno, a ver voy a trazar una línea ¿estoy quedando guapa o no? madre mía esto es imposible imposible bueno, hay que tener pensamientos positivos sí, es posible es posible y ahora el otro ojo desde el lagrimal hasta el extremo ahora lo que voy a hacer es difuminar un poco la línea para que no quede muy a la virulé entonces voy a difuminar un poquito y voy a ir rasgando un poco el ojo ahí no sé si me he puesto mucho negro o poco negro bueno, voy a ponerme un poco más por si acaso así vuelvo a difuminar bueno, ahora voy a pintar la línea del agua vale, en negro también a ver a ver, espérate que esto a ver si me voy a sacar un ojo me lo sacaré ya veréis uff, que mal rollo me da esto es que no veo nada bueno, más o menos así tampoco me quiero sacar un ojo y tal que tengo solo dos uff y ahora un poco a ras de las pestañas inferiores voy a hacer una rayita y otro poquito aquí y ahora lo que voy a hacer es difuminar porque ya sabéis que no me gusta que quede muy marcado me gusta que quede un poco así difuminado y tal bueno, venga y ahora vamos a continuar voy a poner un poco de corrector vale y en este caso bueno, sí, lo voy a hacer con pincel mejor así no me pringo tanto ya sabéis que a mí me gusta siempre poner un poco de corrector para, no sé, para igualar esa zona y darle un poco de luz aunque yo no sé ahora si más que luz le veía yo qué sé, se va a mezclar con el negro yo no sé qué va a ser esto no sé, igual luego no estoy tan mal no sé no tengo ni idea la verdad me dan ganas de mirarme al espejo porque lo tengo ahí pero no voy a hacerlo bien bueno, ahora voy a poner una sombra marrón que es un, bueno, marrón medio para color de transición aunque no sé por qué me molesto en dar tantos pasos y creo que esto voy a parecer un orco de mordor de verdad para integrar y en el otro lado más o menos así y ahora voy a coger la sombra brûlée de MAC para iluminar la zona de debajo de la ceja a ver espero que lo estéis viendo bien y sobre todo que toméis buena nota para intentarlo en vuestras casas bueno, ahora voy a coger para a ver un momento el brow set en el tono Begail de MAC porque tengo las cejas un poco oscuras y no sé me suaviza la mirada y me gusta entonces voy a poner un poco y ahora dejo secar y y me voy a y luego pues con un cepillito de estos para peinar las cejas más o menos así un poco me siento súper sexy no sé bueno ahora lo que voy a hacer es aplicar la base de maquillaje bueno, no primero voy a rezar las pestañas ya que es todo bueno, esto es todo un reto para mí a ver jolines que difícil es no a ver dios, que ortopédica soy incapaz de rizármelas bueno, no me las rizo da igual me pongo máscara mejor me da me da un mal rollo meterme esto en el ojo dios, alguna vez me lo he metido ¿no os ha pasado alguna vez que os metéis todo el cepillito? dios, es súper doloroso y un poco las inferiores también venga uff dios que mal rollo no tener espejo bueno así estoy grabando y tal interesante siempre me interrumpen y ahora un poco en otro ojo creo que pongo más cara de retarded que nunca jolines dios que incómodo creo que me llena todo de negro bueno bueno, así queda un poco más los ojos más marcados la mirada no me gusta que quede muy natural quiero que sea un look así sexy sexy ¿no? bueno ahora la base de maquillaje voy a poner un poco yo no sé si esto me ha quedado a ronchas bueno, un poquito estoy usando la Miracle Miracle de Lancome que es la que siempre utilizo por lo menos bueno, ya me quedará poco para dejar de utilizarla porque estoy ya casi no estoy morena pero bueno un poquito para igualar un poco el rastro ahora lo que voy a hacer es poner un poco de corolete voy a poner un poco de corolete colorete este es en el tono gingerly de MAC que es un tono así como un poco marroncito discreto me gusta mucho con la mofeta que es la 187 de MAC vamos a poner ¿por qué estoy dando indicaciones como si lo fuerais a hacer en vuestras casas? porque no sé bueno, igual ya os digo igual no está saliendo tan mal pero vamos que tampoco estoy haciendo nada del otro mundo ¿vale? un poco en la nariz en el tabique nasal barbilla me voy a poner un poco más porque siempre en los vídeos no parece que o sea, tengo que poner un poco más de cantidad de producto para que se note bueno un poco en la frente ya que estoy los labios bueno, ahí se me ha ido un poco ¡ay! me siento tan sexy ¡ay! me siento tan sexy bueno ¿ahora qué más puedo hacer? ahora voy a poner parece que estoy jugando las pinturitas voy a poner un me miro ahí como si me viera un un Pro Longwear en el tono Driven Driven by Love de MAC de una colección es un rosa cereza tengo los labios un poco cortados ¿vale? me perdonáis entonces me voy a poner un poco bueno, un poco bastante porque me gusta que se queden rojos intensos a mí no me gustan los labiales muy subidos pero cuando me los pinto quiero que se noten de Femme Fatal quiero oír quiero ser muy sexy hoy espero no mancharme los dientes eso es horrible bueno vale es bastante cremoso la verdad es que llevar los dientes pintados es lo peor bueno y creo que ya me queda poco creo que ya está ya me he puesto todo creo entonces ahora lo que voy a hacer es dar la vuelta mirarme y esas cosas ¿vale? bueno pues voy a mirarme voy a mirarme eh chicas venga ¿pero qué es esto? soy un troll ¿pero qué es esto? ay por dios estoy horrible parezco una loca parece que me he comido una remolacha no sé cómo deciros jolín no me acordaba que pigmentase tanto mmm bueno los ojos más o menos bueno tampoco no se salvan ¿qué coño? no se salva nada pero bueno oye el de línea no me ha salido tan mal como pensaba os voy a hacer un zoom que sé que lo estáis deseando mmm morritos sexys mmm parezco un payaso bueno ya que estoy quería haceros algo diferente y bueno me apetece me apetece nunca nunca he tenido pecas y entonces me apetece tener no sé es algo que siempre he querido tener y entonces pues digo bueno hoy aprovecho como es todo diferente para que sea algo pues eso distinto me apetece tener bigote me apetece porque me me veo sexy y me apetece pintarme gafas de sol porque me gustan las gafas de sol bueno en realidad no son de sol son fashion de estas fashion que van sin cristal pues esas y me voy a pintar unas gafas así redondas tipo Chanel me faltan las patillas que no falten por favor y bueno un poco de entrecejo así y un poco de perilla sí 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 y nada chicas pues este es el vídeo que os traigo hoy estoy no sé no tengo vergüenza ni la conozco mmm que labios más sexys y más carnosos me veo en fin bueno pues espero que os haya gustado el vídeo es algo diferente así hemos pasado un buen rato espero que os haya entretenido el vídeo que le deis a me gusta si os ha gustado que me dejéis un comentario de amor de pasión y de todas esas cosas y mmm 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 y nada que nos vemos muy pronto y hasta la próxima chao chao